Sobre el tapete Un licenciado que nos va a dar Mayores pautas de cómo se va a presentar Esta ley, se la debe aprobar No, se la debe promulgar Está también junto a nosotros Ingrid Rivera Rivero, muy bien Gracias Ingrid Bueno El debate ya está Puesto en la mesa Alison Y saben que chicos Vamos a hablarlo primero como ciudadanos Como que alguna vez Hemos sufrido eso de venir hablando Con el teléfono y nos ha Causado algún inconveniente Porque las estadísticas muestran Que disminuimos el 50% De nuestro sentido Es más, no podemos reconocer La mitad de las señales que estamos Recorriendo cuando estamos hablando Por teléfono Se viene esta promulgación de esta resolución Ustedes ¿Cómo lo ven? ¿Cómo hacen el análisis Primero global? Independientemente de lo que se tendría Que ejecutar Muy buenos días Gracias por la invitación Yo creo que esta iniciativa Es muy interesante Al final de cuentas Todos somos conscientes Que hablar por teléfono Y peor todavía Chatear Mientras conducimos Es un peligro inminente Creo que las normativas Que precautelan El bienestar O la salud O la vida de las personas Creo que siempre Tienen que ser bienvenidas Y es una buena iniciativa Ahora, algo que es importante También es tratar De cuando uno plantea Leyes normativas Etcétera Que sean Se puedan cumplir O se puedan aplicar No se trata solamente De hacer leyes Y después ver Cómo se van a implementar Creo que es importante Determinar Quién va a hacer cumplir Estas leyes Cómo se las va a hacer Se las va a hacer cumplir Creo que las sanciones Ya están establecidas Pero sanciones muy elevadas Sobre leyes Que no se pueden cumplir De repente Inclusive fomentar corrupción Y al final Leyes que quedan Solo en el papel Y que no dan beneficios A las sociedades Pero también está un poco alto No lo que sería el costo Porque son mil cuatrocientos La multa que tienes que pagar Por tal vez contestar tu teléfono Y lo que decíamos Tras cámaras No puedes andar En el carril De vía rápida Darte el lujo de parar Irte a estacionar Y contestar el teléfono Me permiten chicos Presentar también A nuestros invitados En la ciudad de La Paz Está junto a nosotros Arturo Rivera Quien es vocalista Del grupo Mala Cumbala Buenos días Arturo Y también Buen día Un saludo a la gente De Santa Cruz Y bien Bueno con toda la razón Y la opinión En parte Como empresario Y como ahora va a ser Actual Como conductor También de años Y también Que he incurrido En ciertos errores Pero ya vamos a ver Este punto de opinión Está junto a nosotros También en Carla Vías Muchísimas gracias Igual muy contenta De estar con ustedes Y pues también Para dar mi opinión Sobre este tema Que muchas veces Nos causa molestia Precisamente porque Es un tema Que nos pone en peligro Muy bien Ingrid Te tenemos también Acá en la ciudad De Santa Cruz Ella tiene años Para las personas Que no lo conocen De trabajar en estos medios Vos danos Enfrentar Enfrentarme Difíciles Y es ahí Y es ahí donde En el 2014 Se prohíbe A través de una tablet Pueden mirarse Y pueden mirarse A través Continuemos con los cuadros La prohibición La norma Se aplica En todo horario Y durante la conducción De cualquier vehículo Motorizado Es decir Todos esos artículos O elementos Que hemos visto Que hemos nombrado Van dentro De esta prohibición La prohibición La norma Se aplica Cuando esté estacionado En lugares permitidos Por norma O parados Por desperfectos Mecánicos Cuando esté estacionado En lugares permitidos Esto está como Que un poquito Difícil de cumplir Porque ya Alan lo estaba adelantando No ¿Cuáles son los lugares Permitidos? Acá no existe Hay muy poca señalización Como para Vos Poderte hacer a un lado Y estacionarte A menos que a partir De ahora Se ha permitido Que van a poner señales O señalización Para poder decir Donde contesto O vaya a poder Parquear Dime En esa parte Digamos Como tú hablabas Hace rato ¿Dónde parar Parquear? Para poder hablar Ustedes tienen Un gran problema En la cuestión Del casco viejo Vos si te paras A contestar un teléfono Sabes cuantos Bocinajes y problemas Tienes Aquí en la ciudad De La Paz Entrar a la Potosí O entrar a alguna calle Principal en el centro Que son angostas Igual es un dilema Ahora que dice Movimiento Sobre el carril Rápido Hasta pasar al carril Lento Y tratar de parcar Tiene avenida Es muy fregado Yo creo que se tendría Que hacer un estudio Ver de mejor forma Esto Sé que es hora De que ya nos Tuquemos Es muy cierto Porque esto Causa muerte Es muy cierto Está en las estadísticas Estaba entrando Internet Y te dio Que hace mucha muerte Y esto Creo que somos El único país Que no tiene ciertas Normas De seguridad En eso Y yo creo que Es hora Que estuquemos El pecho Es duro Para los que Estamos mal acostumbrados Porque yo también He incurrido mucho En ese error Pero si hay una norma Que nos va a ayudar Te distraes totalmente Yo creo que es poner en peligro A ti mismo Alguien que está cruzando la calle Y a la gente que tú Estás llevando en el auto A ver una preguntita Lo más inconcebible Es que chateen Que empiecen a chatear Creo que eso es más peligroso Porque pienso que El teléfono De poder contestar Hay radios con bluetooth Manos libres Te colocan en todo Tu micrófono No necesitas alzar el celular Eso se puede Digamos Para Se puede Pueda ayudar a salvar Digamos El estar alzando el celular Por seguridad Ah pero digamos Eso ya que he visto Que gente chatea Whatsappea Eso ya es un peligro total Porque tienen la mirada En el celular Y eso es peligroso Ahora por ejemplo La mayoría de los autos Acá en Santa Cruz Son automáticos ¿Qué hacemos cuando manejamos Una mano al volante Y la otra en la caja? O una mano al volante Y la otra en la ventana? Usar el handsfree Yo creo que es el hecho De que te distrae Hablar por teléfono Siempre con el teléfono acá Con el handsfree O con el bluetooth Mediante la radio El hecho de hablar Mientras conduces Es lo que te distrae Más que el hecho Que estés hablando así Con el teléfono Porque la mayoría de nosotros Como les digo Es una mano afuera de la ventana La otra en el volante O una mano en la caja Y la otra en el volante No creo que sea el hecho De que andes con el teléfono Sino que estés conversando Mientras estés manejando ¿No? Yo creo que el espíritu De esta normativa Es que cuando alguien está Al volante Tenga 100% de sus sentidos En la conducción Claro Tener el celular en la mano No sé qué porcentaje Será con handsfree También hay una distracción Peor si estamos chateando Ahí sí que no estamos Ni siquiera Teníamos el sentido de la vista Es importante la iniciativa Esperemos que se puedan Poner de acuerdo Las autoridades Sobre cómo se va a hacer cumplir Esta normativa Cómo se debería hacer cumplir Exacto Creo que lo ideal hubiera sido Antes de lanzarla Sentarse con la policía Con tránsito Determinar cómo se va a hacer La fiscalización Quiénes la van a hacer cumplir Y luego lanzarla De todos modos Esto es positivo Pero lo fundamental Creo yo Y en eso Eso lo comentaba Ingrid Es Hay que invertir En las nuevas generaciones En educar A los nuevos ciudadanos A los niños Ahora que van a ser Los ciudadanos Yo les doy un ejemplo Hace poco fui a un cumpleaños Y muchas de las personas Que llegaron a este cumpleaños Llegaron en taxi Yo les pregunto ¿Por qué habían llegado en taxi? Y me manifestaron Porque los controles De la policía En el tema de Si la gente Ha consumido No bebidas alcohólicas Está más estricto En Santa Cruz Entonces estas personas Crearon una conciencia ya Por el tema de miedo A una multa O a una sanción Si nosotros invertimos En las nuevas generaciones Yo les aseguro Que esos niños No van a salir Van a salir en taxi Pero no por miedo a la multa Sino porque ya El concepto que tienen De hacer las cosas Bien o mal Lo vienen desde chicos De repente Cuando somos grandes La forma de educarnos Es a través de sanciones Pero cuando somos chicos La forma de educarnos Es a través de educación ciudadana Y creo que las autoridades Deben invertir mucho En educación ciudadana Para tener ciudadanos En un futuro Paralelamente Se debería entonces Como ya lo habías adelantado Ingrid Hacer un plan Para los colegios Políticas de educación También debería hacerse Al respecto Por ejemplo Como lo que se ha hecho Con los peatones Acá También para los choferes Porque En algún momento Por el trabajo Nosotros necesitamos contestar Como lo decía Arturo También Tras micrófonos Necesitamos contestar Porque es nuestro medio de trabajo Y si no vamos a poderlo hacer Ni con el hands free Es medio complicado Y aparte los choferes Sí lo hacen De noche manejan Y tienen que hablar Con una persona Porque eso también Te ayuda a no dormir Y de repente Puede ser una buena opción Hacerlo con el hands free Y es una forma De equilibrar Entre no tener la sanción Pero también Atender a tu trabajo Ahora lo diría Digamos yo Como empresario Si me están llamando Digamos ahora que Estoy hasta el carnaval Un ejemplo Me están llamando De una fraternidad Para ir allá Y estoy manejando Parqueo Llamaron a otro grupo Perdió el contrato Pero es una Es una excusa No muy fuerte Digamos Pero yo creo que Si es hora De nosotros ya Ahora algo Pagando plata Creo que Duro creo que Vamos a A mejorar un poco Esto del cuidado Arturo Ahora el concepto Digamos Perdón El concepto De lo que hablaba Hace rato El señor Sobre esta cuestión De que es hora Digamos De De multas fuertes Porque hacen caso Y lo que hablaba De que ahora La gente ya ve en taxi No ven su auto Particular Y no va por miedo A las batidas De la policía Donde debería salir De nosotros Buscar un conductor Designado O ir en un taxi No solamente Esperar que haya batidas Para no sacar El auto particular Porque saben Que van a beber En esa fiesta Y ahora algo También yo que vi Arturo Por ejemplo Hay choferes Que están manejando Y hablando por el celular Y viene el ratero Y le roban Y es mucho más peligroso Porque en lo que estás manejando También pasa eso Claro que sí Chicos Permítanme por favor Presentarles una producción Porque hemos preguntado A un neurólogo A un sociólogo A un psicólogo De que opinas Sobre esta normativa Y que influencias Tendrá en el ser humano Para cambiar casualmente Estas costumbres Que tenemos Nosotros ya implementadas Dentro de la sociedad Hola ¿Cómo estás? Sí ¿Y qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Ajá Sí Ah, qué bueno Sí El Consejo Municipal Ha aprobado Una nueva normativa Que prohíbe Totalmente El uso de celular Mientras estás conduciendo Hoy hablaremos Sobre este tema La norma Está catalogada Como ley municipal Que prohíbe El uso de teléfonos celulares O dispositivos análogos Durante la conducción Del vehículo Con el propósito De evitar accidentes De tránsito Todo está en función De cómo nosotros Tomamos las normativas Si nosotros las tomamos Como algo que quiere Perjudicarnos Entonces va a tener Un impacto negativo En nosotros No, pero si tomamos La normativa De otra manera Y la vemos Del lado positivo Como una forma De precautelar Nuestra integridad La de nuestra familia Incluso hasta De mejorar Nuestro nivel comunicacional Cuando vamos En la movilidad En familia Esta norma Lo único Que quiere Es precautelar La seguridad Del ciudadano ¿Será que las personas Pueden realizar Diferentes actividades Mientras conducen Un vehículo? Usted va A hacer sus cosas mal En contra suya Cuando dé una orden mal Después de estar pensando Pensando para manejar Y pensando para responder Peor aún Con este asunto De que la gente Está respondiendo Escribiendo Mientras Mientras maneja O sea El whatsapp Y todo O todas esas Donde nos comprometemos A escribir El escribir Es lo más inteligente Que tenemos Entonces nos ocupa Toda nuestra capacidad Mental Que desatendemos Por completo El manejar La norma Busca sobre todo Precautelar La seguridad Del ciudadano Debido a que Se evidenció Que los conductores Están hablando O mandando mensajes A toda hora Sin preocuparse De que puedan ocasionar Un accidente Lamentablemente Estamos acostumbrados A actuar bajo presión Bajo sanciones Y eso no debería existir Nosotros y nosotras Como ciudadanos Y ciudadanas Deberíamos actuar De manera respetuosa Hay leyes Hay normas Y esas son Las que nos dicen Cómo debemos actuar Actuar de manera responsable Implica Pues Estacionarse Y conversar Si el caso amerita Para conversar Con esa persona Que nos ha llamado Realizamos la siguiente Pregunta a los famosos ¿Usted está de acuerdo Con esta normativa? Creo que son normativas Que demuestran O permiten El crecimiento De cada ciudad El desarrollo positivo De cada ciudad El manejar Con un celular Puede ser El síndrome De distracción Que Que produzca Una desgracia Ovaria Entonces El evitarlo El evitarlo El que haya normativas Como esta Seguramente Es en pro De la seguridad De todos nosotros Es importante Que usted tome en cuenta Esta normativa Así Va a cuidar Su seguridad Y la seguridad De los demás Bueno Vamos a ver Si esta ley O esta propuesta Municipal Se promulga Lo que nos explicaba Mame Porque Más allá De que sea Una iniciativa Buena Habrá que ver Los pros Y los contra Para la sociedad Con esta Iniciativa Municipal Sin duda Alguna Si ya fue Aprobada Por el consejo Municipal Ahora corresponde Que sea promulgada Por el alcalde Que el fondo Que el fondo Del tema Es bueno Y es positivo Hay que afinar El lápiz Exactamente Le pregunto algo Que pasa por ejemplo Para la gente Que cruza la calle O anda Hablando por teléfono Y que también va distraído Exacto En otros países Hay multas Para los peatones Peatón que bota basura En la calle Es multado La persona Claro Hay países más radicales Que inclusive Es prohibido Mascar chicle El ciudadano Que no cruza la calle Por el paso de cebra También es sancionado Yo creo que En Bolivia Todavía estamos lejos De llegar a eso Pero hay que empezar Ya que no se puede Hablar por teléfono Es un avance Yo creo que hay que empezar Por las organizaciones Civiles Las juntas vecinales Los colegios Los colegios Bueno Otras organizaciones Como vemos Los que Incentivan Los que es Barrios Pintudos Los gigotes Así que Yo creo que Todos ellos Deberíamos organizarnos Y poner manos En el asunto Y nada de ir Gradualmente Quitando Primero manos libres Yo creo que Tiene que ser El cambio radical Una pregunta Una pregunta Quería hacerle Cuando sea promulgada La ley Lo más importante ¿Quiénes van a controlar Esto? Sabemos que La ciudad de Santa Cruz Ha necesitado Un contingente de policías Para combatir La delincuencia O sea Poner a la policía En otra función Que no sea O sea Si es municipal El control Usted sabe que El civil O el ciudadano No respeta mucho La propuesta Aquí Arturo En Santa Cruz Como se la está manejando Es la propuesta Que el organismo municipal Será el que va A habilitar Y controlar Todos los montos Recaudados Por las multas Hay la multa Es fuerte Es los mil cuatrocientos ¿No? Bueno Es lo que decíamos Es un tema Que se ha puesto Sobre el tapete Que la gente Lo va a discutir Seguro en casa Van a ver Seguro los pros Y los contras De esto Pero habrá que afinar El lápiz Porque la medida La medida es buena Esto ya para ir cerrando Chicos La medida es buena Sin embargo Tendremos que ver La letra chica Como decimos siempre En un contrato Donde todos los ciudadanos Tendremos que entrar En vigencia Mira para cerrar Bueno Tenemos que aprender De alguna forma Lo dije hace rato Si es fuerte La multa Es la única forma De poder corregir A la gente mayor Y nosotros Aquí en esa cuestión De lo que estaban Hablando Sobre el paso De cebra Y todo Creo que con las cebritas En muchos años El ciudadano paseño Ya se ha vuelto Una cebrita más Porque si un taxi Se cruza Nos ponemos nosotros Por favor Vamos para atrás Ya es hora de educarnos Y en eso Bueno estoy muy de acuerdo Vamos a salvar muchas vidas Tanto de los conductores Como de los peatones Y las semanas Me toca también Chicos Se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias Carlitas Gracias Arturo Me imagino que este tema Al igual que ellos Nos vamos a quedar Picaditos Cortos Para seguir charlando Lo importante es que se realice Que se haga una buena campaña De educación Creo que en resumen Lo que todos los ciudadanos En Santa Cruz Y en Bolivia queremos ¿Verdad? Gracias por favor Por participar Gracias Mamen Gracias Ingrid Gracias Muchísimas gracias Un gusto Continuamos con Mar Sobre el tapete